mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz lunes de rebajas aquí en Ross esto no se rebajó, nada más que vine a echarle una vueltecita antes de ganar a enseñarles qué fue lo que rebajó esta semana miren nada más cómo está llenísimo, hay muchísima bolsa que llegó a penitas, como les digo las cargas siguen llegando súper grandes pero así como está entrando mis amigas así está saliendo, de la marca Ellen Tracy no tiene precio, es así muchísimas veces para cuando regreso el siguiente día, ya como quien dice no están las cosas así es esta temporada, ya sabemos que las cosas vuelan, viene muchísima gente de otros lugares, otros países a comprar aquí miren esta, qué bonita, 22 dólares por ella, precio original de ella era de 98, pero miren esas correas qué bonitas y luego aquí tienen esta que está un poquito diferente, dice estimar en el frente, la correa es delgadita, cierra con un botón y sale a 25 dólares, viene con el tarjetero incluido, cómo la ven, qué bonita verdad, no sé si esta Tommy Hilfiger, miramos una así ah no, ya me acuerdo, era una náutica, la que les había mostrado en rojo, miren aquí tienen esta con su TH en todas partes compartimento aquí y sale a 33 dólares estas creo que ya las habíamos mirado, Tommy acolchonadita que sale a 33 dólares, precio original de ella 108 toda negra y aquí tienen otra, creo que esta también es nueva, es así y sale a 30 dólares está bella también, miren la Vans que me encontré aquí de 25 dólares tiene espacio creo que para su laptop y para su botella de agua toda la clientela que se llevó cajas para estos días festivos ya como quien dice, las cajas salieron, creo que desde la semana pasada, salieron las últimas dos a ver esta es de 30 dólares qué bien que nos adelantamos, hicimos las compras de antemano e hicimos eso mis amigas, porque si están súper tardadas las paqueterías ahorita 35 dólares por esta y la otra cosa es que la mercancía, como les digo, está volando no dura aquí en la tienda casi 43 dólares por esa tiene cierre al centro y dos compartimentos con botones a los lados es así miren aquí hay otra un poquito diferente que tiene café en la parte de arriba cierre también y es de 30 dólares la correa es así de la marca Tommy Hilfiger qué bella y el otro día les mostré una así en café o como color caramelo pues aquí tienen esta, que sale a 23 dólares y esta qué es no tiene ni siquiera el precio y es de Sam Hadley cierra con un botón me gustó esto que tiene aquí y corre ajustable esta es de la marca Nine West toda negra y es de 29 dólares y ahora sí vengo a platicarles qué fue lo que se rebajó esta semana aquí en Ross mis amigas, son áreas bien raras todo lo que ya estaba en oferta o rebajado se volvió a rebajar todo lo que son suéteres y cosas de manga larga muchísima cosa rebajó así exactito dice que rebajemos todo lo que sea de manga larga así que muchísima ropa mis amigas para el invierno ya está en rebaja este es de 5.49 7 dólares pero esta yo creo ya estaba aquí la vez pasada a ver vámonos a las chamarritas lo de manga larga también esto 15 dólares que ya estaba aquí la vez pasada aquí está una chamarrita que es de 21 dólares y la marca es US Polo sí, esta es parece que en tamaño pequeño pues se mira súper pequeñita pero dice que es tamaño grande así que ahí está esa suétercito 11 dólares muchísimo suéter rebajó miren esta de Steve Madden en tamaño pequeño era de 13 y está rebajada ya a solamente 8 y ya saben mis amigas que si son mayores de 55 años vienen mañana y les hacen un descuento más del 10% esta era de 17 la tienen por 12 dólares otra que es de 20 dólares la tienen por 10 dólares también saben que que se aplican para la tarjeta de crédito de aquí de Ross también mis amigas les dan otro 10% adicional así que se pueden llevar hasta el 20% y ya precios rebajados mis amigas vamos a ahorrar dinero como nunca este era de 17 lo tienen por 8.50 pero este tiene así brillitos en todo el suétercito miren cómo es otro y otro este era de 17 lo tienen por solamente 9 más suéteres este es de 17 lo tienen por 8.50 la mayoría es el 50% de descuento miren otro 8.50 y este es así bien bonito más piedritas y está bien sexy este en tamaño pequeño que sale de 16 a solamente 8 otro de medio precio con lentejuela en 10 dólares y aquí tienen un Michael Kors que es con doradito no sé si alcanzan a mirar que brilla la tela pues este está a 24 dólares precio original del 135 es así de 16 y lo tienen ya por 8 nada nada de pantalones puro suéter fue lo que rebajó todo lo de manga larga 10 dólares por este igual en la sección de niños se va a rebajar todo lo que ya estaba en rebaja más todo lo de frío miren otro este en rojo igual que el que ya miramos 8.50 por él otro suétercito de 7.50 más suéter este está bonito el color por mero y me lo llevaba yo nada más que ya llevaba uno parecido 7.50 y estos me encantaron como para pijamas porque la tela está súper rica y suavecita 8.50 parece que bajó a medio precio este sí lo miré que lo tienen en diferentes tamaños aquí tienen uno Calvin de 17 dólares este es crop top o un cuartito de la parte de abajo tiene su gorrito y no tiene bolsitas aquí tienen uno de la marca Tommy en pequeño también nada más que este tiene la panza sucia solo 17 dólares 13 por este que es así creo que no es marca reconocida miren este abrigo de Ellen Tracy 20 dólares por él que es así súper grande chamarrita de la marca Weatherproof a 17 dólares y parece que aquí hay una que otra también chamarrita calientita este es un abrigo y bien calientito este es de esa marca y sale por 18 dólares súper calientito tienen este en color verde es de la marca 89 Madison y sale a solamente 10 dolaritos está súper el precio marca Soho en 13 dólares Under Armour en 4.50 baratísimo este parece que es cortito de la parte de abajo y es lo que dice es tamaño grande mis amigas ahorita bueno ahorita y siempre no le hagan caso al gancho ok mucha de la ropa este es de 11 está mal así que tengan cuidado que no vayan a llegar a la casa con una camiseta pequeñita y ustedes pensando que es grande miren este volvió a rebajar en 7 dólares así que a correr a la tienda mis amigas mañana si tienen la edad aquí está aquí está este North Face creo que esta se las mostré la vez pasada está ya a 39 dólares le dieron otro rebajón pero es tamaño 2X chamarrita pero está ligerita no está muy gruesa de la marca Marker New York tiene estas bolsitas aquí cierran la parte del frente y sale a 12 dólares solamente súper baratísima esta es en tamaño extra grande pero parece que la miré en otros tamaños ahora ando en la sección del niño que también mucha chamarra rebajó el día de hoy nada más que está súper apretado aquí tienen esta de dinosaurios era o más bien es en tamaño 2D y sale a solamente 9 dólares y esta de 14 dólares dice que es de material reciclado y es esta marca en tamaño 3 marca Pony 14 dólares gruesecita tamaño 3 esta de marca Brooklyn 9 dólares esta tiene gorrito aquí tienen más de las que ya les mostré miren una Tommy en tamaño 3 precio original de ella era de 90 dólares y la tienen ya aquí rebajada vean eso 10 dólares mis amigas 10 dólares eso no es nada a cuánto estaba yo quiero ver nada más para quedarnos todos con la boca abierta era de 30 dólares y ya solamente 10 mis amigas esto es increíble por eso les digo que amo esta tienda miren eso nada más una chamarra de marca casi regalada suetercito Halloweeno todavía está a precio regular a ver esta otra chamarra esta es de la marca Pacific Trail y es de 15 dólares aunque no son marcas reconocidas salen muy buenas 13 por esta y aquí tienen todas estas chamarritas de la marca Sartex y sale a 17 dólares miren esa creo que es de niñita en tamaño 8 tiene una otra en rosadito y luego aquí tienen las que pienso que son de niño la marca es esta Free Country tiene doble cierre este cierre de la parte de abajo y luego este otro estas salen al bajo precio de esta dice que era de 27 pero no todas rebajaron mis amigas creo que esta se les pasó alguien en los comentarios me pidió mirar ollitas otras suelas 13 dólares por esta sabe que tumbaría por ahí nada más oí que azotó algo esta es de esta marca con su tapadera y todo esta sale a 13 99 su comalito 15 dólares por este de la marca Questinor aquí tienen otra en roja pero es un poco más grandecita que la que acabamos de mirar esta sale a 16 dólares que no miramos hoy hasta el otro día y no se cansan están igual que yo estos de 20 dólares con su mango creo que esta se puede usar eléctrica para estufas de gas más bien chafón miren ya se le cayó a alguien ¿por qué? porque no está amarrada les iba a enseñar pero como está panda mejor no otra bien bonita uy ven están perfectas así cuando las amarran 16 dólares por esta aquí tienen este otro que es como para sarvistex porque le miro ahí las linitas este sale a 16 dólares dice que este es nonstick no se le pegan las cosas y es cerámica oigan a lo mejor este está mejor que lo que yo compro ¿verdad? nada más que no tiene el precio el otro día les estaba enseñando todo lo que tenían aquí en el piso como ven está limpio ya cualquier cosita queda pero poco a poco mis amigas o más bien no poco a poco sino rapidísimo que se está vaciando la tienda otro este también de cerámica dice que no se pega la comida y este es de 15 dólares me gustaría carlar uno de esos a ver si salen buenos ¿qué tienen aquí? el dispenser para dulcecitos no, están viendo que queremos parar de comer dulces este sale en 10 dólares batidora esta está perfecta no ocupa mucho espacio sale a 25 dólares esta y la ralladora que por cierto yo me llevé una el otro día y no he hecho nada con ella 20 dólares miren para hacerse su cafecito que rico les debo el precio porque no lo tiene vasos desechables para el café en 4.50 son así son 12 se me pasaba a decirles que otra cosa que rebajó son las bolsas que tienen al frente ok para que les echen una vueltecita no todo pero algunas si dieron su rebajón especialmente creo que mire que las coach miren aquí tienen una de la marca Carl que estaba en 60 y la tienen ya por solamente 40 dólares esto ya la habíamos mirado muchas veces la Michael Kors ya está a 59 y por aquí había más creo que ya se llevaron todas las coach les digo mis amigas ahorita está de locos miren 56 por esta que es así y esta es Ralph Lauren pequeñita que también ya la habíamos mirado antes aquí tienen esta coach super grande a 90 dólares también ya rebajada otra coach era de 140 y la tienen por 100 y luego otra en 70 dólares que era de 100 dólares aquí tienen otra que era de 50 la tienen por 30 dólares ya y esta es Ralph Lauren creo que también ya la conocíamos así que mis amigas esto está perfecto para regalitos así es la Michael Kors que les enseñé que estaba en 70 creo que no les di la vuelta para que miraran el frente y miren todo esto estaba vacío y parece que apenas llegó son suetercitos de cuequito alto de la marca Tommy Hilfiger que precio original eran de 70 dólares tienen botoncitos así su banderita ahí su bandero acá y están en 20 dólares están bien baratos bueno ahora sí nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por acompañarme un placer traerlos aquí hasta la próxima adiós